Día, hermano, desde los Andes, el paya Kunkawa, la paneta, chifonía salvaje, broca lucho y el congrey, esto es noda Ok, esta wea se armó hermano, 2013, ADS Producciones, así no más le damos hermano Cada vez que pecula pillo un cuaderno me alpino, gira el culiao, siempre yo trate envidia, déjeme lo mío Déjeme que lo pille en cada letra, hago pacto con el diablo, pego el impacto, así no más le voy pa' arriba En el bombo y gaja me chato, es que estoy endemoniado, ya no siento el tacto, así voy tirándole pa' arriba Alejándome de las vías peligrosas, se puso bailidosa la cosa, cada día y noche rezo para que mi vida sea más hermosa Quiero lograr cosas buenas, arrebatarme estas cadenas, mi mente se vuelve una condena Echas clave a loquitos, perdiéndose en el vicio, nunca frenan, así en mi vida prena Alejarme de lo malo, seguiré en la escena, no quiero más pena, esa wea me envenena Ya no podrán poner barrera, porque llega el bro galucho y el congrey en la acera Mira como fluyo, me cabullo, respeto lo tuyo, sé que pero lo mismo y que no andes con murmullo El recuadigo, ver tu vida, derremarse por las manos hermano Ver que todo lo que hiciste se vaya un día en vano Derramo sangre en efecto como un villano, esto decora pa' que lo vaya analizando Y así de firmemente, dándole la cara a los problemas siempre Sin embargo mi escritura no me falla, da la talla, cruza frontera y derriba la muralla Prova con la sepa al frente y la retina latente viviente Son las líricas que salen de mi mente, es por si enterra Que le traigo a la oyente, fura como fluyo y con el tiempo se fortalece Lo es tres meses, mira ya se me canto conmigo a choel Contra y espabilando a los que no han asimilado Rapeado, la mano ya se ha dado, señor Ray lo saben de la unión ya se ha formado Lírica de vio, andale escurrido, poniendo el pecho por lo mío Con mi estilo y en sigilo, dejo la pata por mi hijo Mi rap de Bobby que nació en las cunetas Vino a este mundo pa' que se propague por toda la chica En la culeta veo como conocido mío Se pertenen vicio, giles y a su familia la dejan colgándote un precipicio Pero mi guacho, yo tomé este camino Quédame con este radio, escribió mi destino Alejado de lo malo, lograré mi objetivo De la voz del viento que tanto asumió Te paso, te paso, logrando y coronando 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 Te tiro lo mío a ocupar con el estilo conmigo, no puede tapeer Le canto, le tengo la cuenta a esa franja y ya tengo el poder otra vez A mí no me vengo con el cuento del tío, ahora tengo así en saber Entonces ponga a play que al Valleda con gama no lo va a mover Quien lo controle, a ver su producción hermano Los grandes más felipe, el potteray, sinfonía salvaje El broncarito, te da la mano pa'l rapeo hermano No hay espera, siempre, rap chileno, bailante guacho No vamos pa'l lugar, siempre hará alguna Ría y rap, aquí te traímos rap de ground el guacho, el valla con cagua